bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en reloj explorer x5 play mantenemos presionado aquí en la pantalla de inicio y aquí solamente deslizamos a derecha y aquí como podemos ver tenemos varias opciones por ejemplo o a los gusta pues ponéis por ejemplo me gusta esta y pulsamos a esto y así ya comemos hemos cambiado el fondo de pantalla y es todo mucho por ver este vídeo dejaron un comentario hasta la próxima